Hola, buena tarde, ¿cómo estás? Una vez más, Magali Girón, vas a dejarte un bendecido saludo y escucha por ahí ¿Qué estamos cocinando hoy? Pues bien, hoy traigo una receta bien guatemalteca. ¿Te gusta la coliflor? A mí me encanta. Así que hoy vamos a cocinar juntos una coliflor envuelta en huevo. Yo les muestro ahora nuestros ingredientes. Poquitos, pero muy deliciosos. Y tan simple como una coliflor, huevo y aceite. Como primer punto, vamos a quitarle este resto de hojas que tiene con un cuchillo bien filoso. Todo esto es basura. Y así nos tiene que quedar. Vamos a procurar sacar pedazos enteros. Vamos a irle buscando la forma. Esta coliflor sí está un poquito grandecita. Entonces, miren, sacamos una. Miren qué linda está. Aquí nos vamos dando cuenta donde está el tronquito. Y le vamos haciendo así. Sacamos otro. Y así lo vamos a hacer hasta que hagamos pues todos los pedacitos. Miren. Está saliendo bien enterita. Voy a terminar. Y regreso. Ya terminé de cortarlo. Me salieron 11 pedazos. Están muy lindos. Lo que vamos a hacer ahora es de que los voy a lavar. Acá yo puse una olla con suficiente agua a hervir. Yo no le puse sal. Yo no acostumbro a ponerle sal a la coliflor mientras está hirviendo. Pero si a ustedes les gusta, pues le pueden agregar un poquito en este momento. Yo, miren, ya la lavé. Así que vamos a irla colocando. Y la vamos a cocinar hasta que esté suavecita. Que no se les vaya a pasar el tiempo. Serán como unos 10 minutos más o menos. Ustedes van chequeando ahí con un tenedor. ¿Y qué les parece que mientras nuestra coliflor se está cocinando, nos preparamos una exquisita salsita al estilo guatemalteco? Pues síganme que yo les voy a indicar cómo lo vamos a preparar. Cuatro tomates. Yo ya todo esto ya lo lavé. Y esto es un procedimiento que todo mundo hacemos. Así que la mitad de una cebolla. Le voy a poner un mil tomate. Un chile huaque. Tres dientes de ajo, ya que están grandecitos. Y la mitad de un pimiento rojo. Y ya lo puse acá en el fuego. Yo lo que hice fue que le puse aproximadamente una taza, taza y media de agua. Nada más, porque no necesitamos mucha. Recuerden que el tomate suelta mucha agua. Así que lo vamos a tapar. Pero ojo, cuando empiece a hervir, o le quitan la tapa o se la ponen así. Porque si la dejamos totalmente tapada, pues ¿qué pasa? Se nos hace un reguero y nos toca limpiar. Ahora, ¿cómo sé si mi coliflor ya está cocinada? Yo acabo de probar un pedacito, pero antes de probarla hice esto. Cuando metemos bien un tenedor, especialmente en el tronquito, siempre con cuidado. Eso es señal de que ya está cocinada. No podemos sobre cocinarla porque si no se nos va a deshacer. Así que ahora vamos a quitarla. Vamos a quitarle el fuego. Y vamos a escurrirla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya que escurrió todo el agua, tengo que esperar definitivamente que enfríe. Pero a mí me gusta dejarla en el colador. Y con cuidado le damos vueltecitas así. Sea con la mano o con el tenedor. A modo de que queden los tronquitos para arriba porque el agua va a empezar a escurrir. Para que a la hora que ya le agreguemos nuestro huevo y en el sartén con aceite, pues no nos vaya a brincar si queda exceso de... Si queda exceso, perdón, de agua. Así que ahí la vamos a dejar por lo menos unos... Una media hora. Que escurra bien. Ya pasaron 10 minutos. Ya todo está bien cocinado. Porque no queremos que se nos vaya a recocer también. Así que lo vamos a retirar del fuego. Miren qué linda. Y vamos a dejar que enfríe para licuar. Quiero que vean, yo le quité toda la cáscara al tomate. La vamos a tirar. Y vamos a colocarla en nuestra licuadora. Y en este mismo recipiente, así como está, vamos a poner a calentar a fuego bajito mientras licuamos nuestra salsa. Quiero pedirle disculpas, creo que no se grabó bien cuando puse la salsa aquí en la ollita. ¿Qué fue lo que hice? La licué, la pasé a la ollita, le puse un poquito de sal, pimienta y un poquito de aceite. No sé por qué no me grabó, pero bueno, eso es todo y prácticamente se está, que hierva, nada más. ¿Qué fue lo que yo hice? Puse mi coliflor, miren qué linda que está. Puse mi coliflor, ya que había escurrido bastante bien. Igual, la puse en un papel toalla, si ustedes la quieren poner en una servilleta, la ponen así. Y vamos a continuar. Yo ya tengo aquí el sartén con aceite. Ya va a empezar a hervir nuestra salsita. Yo me adelanté. Aquí tengo las claras. Ya las separé de las yemas. Yo voy a utilizar tres huevos, puesto que son huevos medianos. Para no estar parando el video, ustedes saben que yo le bajo volumen, pero conclusión. Voy a batir hasta que esto esté a punto de espuma. Luego le voy a integrar las tres yemas. Y por último, aquí sí le voy a poner un poco de sal. Déjenme decirles antes de que empiece el proceso, que lo voy a hacer así rapidito. Hay personas de que cuando ya tienen todo el huevo batido, le ponen harina. O a veces hasta maicena, yo no sé. Pero le ponen harina para que les pegue mejor. Yo no utilizo harina, puesto que lo que estoy procurando es que no haya demasiado carbohidrato. Puesto que nos vamos a comer un poquito de arroz y de ensalada. Así que les voy a bajar el volumen y ahorita les muestro el proceso. Ahora bien, con mucho cuidado, vamos a ir tomando cada una de nuestras coliflores. La vamos a hundir. Yo ya me lavé perfectamente bien las manos. Las vamos a ir colocando. Si no hizo mucho sonido el aceite es porque a mí me gusta que esté un término medio para que no me vaya a salpicar y luego me vaya a quemar. Ya he sufrido varias quemaduras, así que ya ahí vamos poco a poco. Así que miren, nos vamos a ir poniendo por acá. Pues vamos a envolver y ya les voy a hacer otra toma más cercana. ¿Escuchan ese sonidito del aceite? Pues bueno, miren. Con cuidado. Vamos a dar vuelta. Aquí es que le vayan ustedes, como decir, jugando. Si primero la ponen para arriba, luego la ponen a un lado. El punto es de que se dore totalmente. Aquí es donde nos tomamos un poquito más el tiempo. Yo todavía tengo las mismas cuatro que puse desde el principio. Porque como a mí no me gusta ahogar mi comida en aceite, todavía toma un poquito más de tiempo cuando le ponemos una cantidad menor de lo acostumbrado. Entonces, con mucha paciencia y mucho amor, le vamos dando vuelta. Miren esta cómo está de linda, pero le falta esta esquinita. Así que aquí yo, como les digo, les voy jugando, ¿verdad? Esta ya también le falta un poquito. Vamos dando la vuelta. Si se deja. Esta creo que ya casi está. Miren qué rico. Y esta también le falta un poquito. Así que se los quise mostrar. Me voy a tomar mi tiempo. Lo voy a hacer todo aquí muy tranquila y muy despacio. Y cuando ya esté todo pues cocinado, yo se los voy a mostrar. ¿Qué es lo que voy a hacer antes de terminar esta parte? Los voy a ir sacando. Así como esta. Y aquí en el mismo recipiente, las voy a ir colocando y pues ya otra vez vuelvo a hacer el proceso. Y conforme se vaya cocinando nuestra coliflor, si le hace falta un poco más de aceite, yo le pongo un poquito. Pero yo voy midiendo. Así que nos vemos en unos minutos. ¿Se les antoja? ¿A quién no? Y bien, ¿qué les pareció la receta? Esto huele espectacular. Miren, hasta rojita me pongo y aquí hoy no me puse nada de maquillar. Así que vean. Miren qué lindas. Huelen riquísimo. Yo voy a esperar que venga mi esposo porque ahorita pues ya tengo que hacer otras cositas. Así que cuando vayamos a cenar, yo les voy a mostrar cómo no los vamos a comer, cómo le vamos a poner la salsita. Pueden acompañarla de un arroz, pueden acompañarlo de una ensalada, de lo que ustedes quieran. Una tortillita. Miren, agarran una tortilla, le ponen la coliflor, le ponen la salsita por encima. Qué carne ni qué nada. Así que ahí está. Así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Recuerda que me encuentras en Facebook e Instagram como Magaly Giron Chef. Y recuerda también dejarme un comentario en la parte de abajo si te gustó la receta. Cuál es la próxima receta guatemalteca o de otra nacionalidad porque estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a hacer de otros países para que tengamos variedad. La próxima creo que va a ser una receta colombiana de un pollito que es muy similar a nuestro pollo guisado. Pero vamos a ver qué les traigo. Así que gracias por todo. Que Dios les bendiga. Y como les digo siempre, nos vemos a la próxima. Adiós. Rigo, ¿qué estás haciendo? Acabas de venir del trabajo. Aquí me tienen haciendo tortilla. Y si no hago tortilla, no hay comiflor. Entonces. Y si no hago tortilla, no hay comiflor. 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 Gracias.